Antes de lo que esperabas llega la cuarta transformación, y es que Andrés Manuel López Obrador asistirá a las 23 y 40 horas de este viernes a la Plaza de la Lealtad, en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa en Lomas de Sotelo. Y no es que se esté adelantando la toma de posesión ni nada por el estilo, sino que la ceremonia se realiza para evitar el vacío de poder que dicen podría existir en las primeras horas del 1 de diciembre. López Obrador tuvo un primer encuentro con elementos de las Fuerzas Armadas el 25 de noviembre. Foto. Regeneración sucede que el mandato de Enrique Peña termina por ley el 30 de noviembre y, en los hechos y de manera legal, no existe comandante supremo de las Fuerzas Armadas hasta que un nuevo presidente toma protesta. Recuerda que la sesión en la Cámara de Diputados arranca a las 9 de la mañana, y se tiene previsto que a las 11 horas se realice la ceremonia de protesta. Los titulares de Sedena y Marina Compeña Nieto le expresaron su apoyo a López Obrador. Foto. Prensa AMLO lee también. Avión presidencial saldrá de México para ser vendido. Jesús Ramírez el Adiós de Cienfuegos este viernes. En el heroico colegio militar se realizó una ceremonia para despedir al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda. Las Fuerzas Armadas han respaldado a AMLO y viceversa. Foto. Regeneración el mero mero de la Sedena en este sexenio agradeció al presidente Enrique Peña Nieto, obvio, el haber sido designado para el cargo. Cienfuegos entregará el mando al futuro titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, quien estuvo presente en el acto de despedida de Cienfuegos. Hoy quiero decir que estoy convencido también de que el ejército y la Fuerza Aérea han quedado en buenas manos. El general Luis Cresencio Sandoval es un soldado ejemplar, quien sabrá desempeñar destacadamente el honroso cargo que se le ha conferido. Podría interesarte. Aunque oela viejo, AMLO no remodelará Palacio, Nacional Cine, Biblioteca o Museo. ¿Qué prefieres que sea Los Pinos? Octavio Ortega editor de especiales periodista obsesionado con la política mexicana, cafetero y motociclista frustrado barra pescador de noticias políticas en arroba cneus guión bajo. Octavio Ortega